Somos Innovaciones Ambientales. Contamos con tratamiento de aguas residuales, químicos de limpieza y desinfección y dispensadores. Las áreas que cubrimos son área comercial, área alimenticia y área hotelera. Fábrica de alimentos, hoteles, restaurantes, hospitales, colegios, oficinas, centros comerciales, granjas y hogares. Todos nuestros productos de limpieza cuentan con ficha técnica y hoja de seguridad. También contamos con productos de limpieza con certificación NSF. Con nuestro producto de biotratamiento de aguas residuales, lo que logramos es degradar la materia orgánica, lo que permite mantener limpio el sistema para periodos más prolongados. También la reducción de DBO y DQO. Con un servicio personalizado podemos recomendarle los mejores productos de limpieza para su área. Contamos con diferentes dispensadores para llevar un mejor control de los productos, como el jabón o el alcohol gel. Será un gusto poder atenderlos en Innovaciones Ambientales. Nos pueden localizar en nuestras redes sociales, nos pueden escribir al correo que aparece en pantalla o llamarnos para realizar una cita personalizada.